Nos tomó con mucha sorpresa que hace muy pocos días, en una sesión muy rápida, la Cámara de Diputados aprobó una distribución de lo que se conoce dentro del sistema como planilla B, que es un refuerzo presupuestario. Este refuerzo es de 1.028 millones de pesos, históricamente se distribuyó por pautas, cada universidad tiene un porcentaje, por decirlo así, por su complejidad, por su cantidad de carreras, cantidad de alumnos. El nuestro, por ejemplo, Río Cuarto, andaba en el orden del 1.75, 1.79, de todo este componente de refuerzo presupuestario, lo que hubiera significado sobre 1.028 millones de pesos, unos 18 millones para Río Cuarto. Bueno, Río Cuarto no aparece en la lista. Y uno podría decir, bueno, está despechado Río Cuarto, en realidad hay 21 universidades que aparecieron y 34 que no. Y extraño, a nosotros nos llama mucho la atención, no hay un parámetro, no hay una pauta, hay una distribución a dedo, lo que extraoficialmente nos informaron es que no participó de la discusión ni el Ministro de Educación, ni la Secretaría de Políticas Universitarias y sus autoridades, y obviamente no fue una pauta del Consejo de Rectores del CIN, sino que fue un grupo de diputados que parece que se sentó y negoció una planilla de distribución entre esas 21. Por ejemplo, tenemos universidades que tienen más refuerzo presupuestario que la Universidad de Córdoba, que es más grande, y cuando uno pregunta por qué, nadie sabe por qué. ¿Han decidido hacer una consulta que incluso suma la posibilidad de que la gente pueda firmar, adherir a este planteo? Sí, nosotros hemos iniciado un petitorio a senadores, esto ya está aprobado por diputados. Esta convocatoria que estamos haciendo, la estamos haciendo a través de redes sociales, a través de contactos que tenemos los propios estudiantes, docentes, no docentes y graduados, ya se han juntado varios miles de firmas. Hay universidades que participaron de este reparto y que no están conformes, obviamente todas las que quedaron afuera están desconformes también, pero más que nada lo que queremos es garantizar que no va a ser una cuestión trasnochada de dos o tres diputados que tengan eventualmente poder, que decidan dónde va el presupuesto educativo.